Creo que es notable la necesidad de tener internet en todos los municipios. Según el INEGI, el 70% de San Luis Potosí tiene internet, pero pues eso no es cierto. En los municipios, posiblemente en algunas cabezaras sí, pero ejidos y comunidades no tienen internet. Entonces, el planteamiento es poner internet en todos los municipios para que a partir de eso se desarrolle económicamente el Estado. Hay mucha gente que puede trabajar a través de internet, que puede vender productos a través de internet y también ayudaría a la fiscalización del Estado. Actualmente la hace, trae un proyecto para poder implementar la FEMA electrónica en todos los 58 municipios. Entonces, creo que ya debemos dejar de ver el internet como un lujo y verlo como una necesidad para todos los potosinos, para todos los mexicanos. Ya el presidente Andrés Manuel lo señaló y me parece que es momento de que San Luis se ponga a la vanguardia, se modernice y adquiera las herramientas necesarias para poder mejorar en temas económicos, en temas laborales y en temas también de fiscalización del Estado.